En la Jornada Nacional de Trabajo con Nuevos Actores Económicos, se han desarrollado diferentes actividades para fortalecer estas formas de gestión que dinamizan la economía cubana en el contexto actual. Aperturas de micro, pequeñas y medianas empresas, creación de nuevas cooperativas no agropecuarias, conferencias de expertos en economía e intercambios con ministros de Agricultura, Industria Alimentaria, Comercio y Turismo, forman parte de las acciones que se hacen en cada provincia. Yo creo que la sistematización de este tipo de ejercicio, tanto, porque tenemos que lograr lo que se haga a nivel de municipio, a nivel de provincia y a nivel del país, pero es decisivo para poder ir corrigiendo nosotros el giro de la implementación de todas las decisiones que estamos tomando, porque a mí me parece que hay una distancia aún todavía bastante amplia entre lo que se decide en las leyes y en estas cosas y los procedimientos que después tenemos nosotros para implementar las decisiones que se toman. En Granma, las sesiones de intercambio han sido un escenario para el debate profundo en torno a los resultados y limitaciones que hoy tienen los nuevos actores de la economía. Esta es una provincia que sobresale a nivel de país por la cantidad de MIPIMES y CNA, alcanzando ya más de 380 establecidas. Sin embargo, en los encuentros se han expuesto varias problemáticas, entre ellas la demora en la contratación, problemas con las materias primas e insumos, destacando los envases y la pérdida de productos agrícolas que no se apopian a tiempo para ofrecerlo a las MIPIMES para sus producciones de alimentos. Es verdad que tenemos una situación económica compleja y la gente demanda mucho, o sea, los actores económicos demandan mucho algunos recursos. Yo digo el azúcar, los rones, sobre todo en el giro de los que son del comercio y gastronomía. Pero es que el país no tiene toda la producción necesaria para poder enfrentar eso y entonces, entre todo, tendremos que ir buscando las soluciones a estos problemas que tenemos. Pese a ello, se percibe compromiso y deseos de crecimiento porque se trata de potenciar las producciones locales y consolidar la autogestión. Catiuzca León, en directo.